Comida auténtica ecuatoriana, así es, padón de restaurante bar, aquí encontrarás cazuela mixta de pescado y camarón, pescado fresco y camarones jugosos, cocidos a la perfección en una deliciosa combinación, después prueba nuestro bollo de pescado verde con maní, el sabor del pescado envuelto en una masa de plátano verde y maní, cocidos lentamente hasta obtener una textura suave y sabrosa, cada bocado te llevará al corazón de la costa ecuatoriana, no puedes perderte el encebollado de pescado, una sopa reconfortante y llena de sabor, pescado tierno, yuca y una base de cebolla que te hará sentir como en casa con cada cucharada, no podía faltarnos el bolón con bistec mixto de chicharrón y queso, es la opción perfecta, una combinación de plátano verde crujiente con chicharrón y queso derretido, además acompaña tu comida con un refrescante cóctel de margarita de maracuyá, la mezcla perfecta de tequila maracuyá y un toque de limón que te transportará a una tarde soleada en la playa sin moverte de tu asiento, y para finalizar disfruta de un tradicional canelazo, una bebida caliente y aromática hecha a consumir canela y limón, perfecta para cerrar tu experiencia culinaria con un toque cálido y dulce, ¿a dónde? un restaurante ecuatoriano donde encontrarás variedad de platos de la costa y la sierra, estamos ubicados en la 9611 Northern Boulevard, aquí en Queens ¿Qué es el cambio de implante de mama y un poquito de levantamiento de buzos? Me encantó todo el procedimiento desde el inicio de la operación hasta el final ¿Cómo te ha pasado por este procedimiento? Sabemos que salen de su edad, todos no tenían ni dolor, no, absolutamente nada Primero porque yo soy madre, tengo dos niños y bueno, pues ahí con los niños siempre se cambia el cuerpo Tuve confianza desde el primer momento que tuve aquí, hasta el final y hasta hoy Me gusta mucho la confianza, la atención y los resultados Empoderar a las mujeres es construir una sociedad más justa Por eso nace este proyecto llamado 100 Mujeres Trabajando Que pretende dar acceso a las mujeres como tú y como yo Que necesitamos sueldos dignos, oportunidades laborales y un mercado que reconozca nuestro valor como mujeres Gracias a la iniciativa de mi colega Jimena Toro, quien personalmente me compartió este proyecto Porque somos activistas por los derechos de las mujeres en el Ecuador Y debemos entre todas apoyarnos para ser más fuertes Fomentemos la equidad de género como pilar fundamental para el desarrollo pleno de nuestro cantón Simón Bolívar Cada paso hacia la igualdad es un avance hacia un futuro más brillante para todas Hoy he decidido deshacerme de un mal compañero que me acompaña ya desde hace un par de años Y me refiero al estrés Y bueno, toda la cola que deja, pues no Que entre esos está el cansancio, agotamiento físico, ansiedad Me duele mucho la cabeza Yo creo que tengo contracturada toda la espalda Siempre tengo rígida toda esta parte del cuello Hasta abajo Así que de verdad logré relajarme Me parece mentira la manera en la que me siento No solamente es mi cuerpo, sino lo que siento que puedo proyectar ahora Entonces, recomendadísimo Se llama Mentequil 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 Catando Mentequil 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 Ese tema Muy increíble Qué increíble Que se hace en ese que está bebiendo un papel Y hoy lo están cantando Dios Viva el grande Gracias por estas bendiciones Ella se menea 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristel Sánchez y tengo 18 años. Decidí tomar la carrera en auxiliar de enfermería para cuidar a mis familiares y porque es algo que me apasiona y me gusta el área de la salud. Mi experiencia en Illiderca ha sido muy fascinante, lo que son las enseñanzas con los licenciados y el ambiente es muy agradable. Te recomiendo mucho lo que es Illiderca ya que ellos son muy flexibles y te ayudarán con tus horarios y aprenderás mucho lo que son prácticas y teorías hospitalarias y recuerda que en Illiderca juntos cumplimos tus metas. En ATS NYC podemos ayudarte a vender tu propiedad. Solo tienes que contactarnos y nosotros lo hacemos por ti, somos agentes certificados. Puedes rentar si tienes algún apartamento o una casa vacía. Pide más información porque la consulta es totalmente gratis. Al número 098-5833-555. Debes seguirnos en las redes sociales. ¿Sigues buscando en redes sociales y no encuentras un verdadero experto en la magia? Seguramente es que aún no encuentras a la experta para dominar a ese amor. En la red hay alguien que lo logra. Es muy importante saber que seguir a Madame Salomé García es volver a creer en la magia, el esoterismo y el herbalismo. Consulta tu futuro. Averigua si esa persona te quiere. Pregunta si arrastras algo del pasado. Por medio del tarot, la Madame logra resolver tus dudas. Tu vida al descubierto. A través del tarot, abre tus caminos. Con Madame Salomé García. Bienvenidos a La Planadora del Espectáculo. Hoy en una batalla campal en redes sociales se han visto de todos estos personajes de nuestra farándula. Adriana Sánchez, en su momento, una de las mejores presentadoras de farándula del país. Quien decidió irse del Ecuador por el amor y no porque le hacía falta trabajo. Versus Mayra Jaime, quien actualmente se está desenvolviendo en el mundo de la farándula nacional. Y que durante estos días se han dicho de todo menos bonita. Eso tenemos en nuestro país. Y además, el tema del momento, el señor Toño Abril, quien está en un proceso legal donde se debe de dar un veredicto final sobre si es o no culpable de una situación incómoda que ha venido batallando legalmente desde hace siete años. El ex participante de reality, con la sangre en el ojo, salió hablando del tema y lanzó un mensaje contundente a toda la farándula. Ahí están las bailas, el menú está servido y esto es Calientitos 4K. Bienvenidos al programa número uno de las redes sociales y de las plataformas digitales. Pero vamos a darle inicio ya a nuestro programa con un tema que también ha generado muchísimo en las redes sociales y es Elizabeth Kader. ¿Qué es lo que está pasando con la novia de Donday? Veamos el video. No, todo bien. Creo que mientras tenemos un motor tan grande como ella y también como casi mi esposo, todo bien. Todo bien y gracias por respetar y gracias por tomarlo con la delicadeza que se lo merece. Con estas palabras es como Elizabeth Kader. Kader habla luego de la dura pérdida que le tocó pasar. Sin profundizar en el tema, la salvadoreña quien luce nuevo look agradece a todos por haber respetado su silencio ante un tema tan delicado y doloroso. Mis fanáticos saben que los amo, que los adoro, de verdad. Gracias a todos los de LIDA y también a los que me siguen solamente a mí. Gracias, créanme que yo siempre les digo que todo lo que soy y todo lo que subo, gracias a ustedes, lo debo a ustedes. Estoy muy agradecida. ¿Cuál ha sido tu mayor soporte durante todo este tiempo? ¿Mi mayor soporte? Creo que mi familia, porque yo siempre digo papá, mamá y hermanos, ustedes no sean primera familia, pero ya la familia propia actual, obviamente, Diego y pues mi bebé, que creo que es todo. ¿Está estudiando aquí? Sí, ya está estudiando aquí, ya está fija acá, ya está, ella ya es más ecuatoriana que yo. Me encanta verlos juntos, se los quiere, se los respeta y nada. ¿Qué vivo con ella, Pemejo? Siempre me vas a ver con ella. Pero en estos momentos tan complicados, ¿no? Cuando a veces también surgen tantos comentarios malintencionados o críticas. Vamos a hablar de eso, que ahí sí. Mira, simplemente respeto mucho a personas que de verdad se puede decir son prudentes. Hay gente que no es prudente y ya, pues con esa gente no se puede. Estos momentos son donde obviamente uno más se refuerza y se arrimen las personas que uno más quiere, ¿no? En todo caso, vemos que ustedes son una sola fuerza, ¿son uno ya? ¿son uno? Claro, sí. Mientras estemos juntos, todo va a estar bien, vamos a poder superar cualquier cosa. Perfecto, un abracito, me encanta verlos juntos y así es como Eli, reparece, poco a poco. Me encanta Eli. Todo bien, todo bien. Saludos, saludos, mi gente. Se los quiere. Bueno, ahí está Elizabeth Kader, luego de un tiempo prudente, habló de su lamentable pérdida que tuvo de su embarazo. Donde muchas personas cuestionaron y dijeron que habría sido falso esta situación, Verónica. Sabes, yo los veo súper enamorados a los dos. Sí, es verdad, en su momento yo emití comentarios hacia Elizabeth porque sí me daba como que un poco de coraje cuando ella decía voy a quitarme ese título de la novia de Don Day. O sea, como que eso sí chocaba al público, chocaba a mucha gente que conoce a Don Day, sabemos de dónde viene y sabemos el esfuerzo que ha hecho. Pero al verlos en estos momentos, en estas imágenes, ellos hablar, declarar, se dieron su tiempo prudente para ellos salir a declarar a luz pública esto de su embarazo, que lastimosamente fue una pérdida. Y todo el mundo empezó a decirle que era una mentirosa, que esto era show, que todos sabemos cómo es Don Day, que en realidad para ellos, para el público, obviamente esto simplemente es un show más de ellos. Pero yo no creo que ellos se involucren en este tema para dar contenido a las personas. No creo. Lamentablemente, Elizabeth pasó por una pérdida tan grande porque, ojo, ella tiene todas las ganas de volver a ser madre, tiene todas las ganas de darle un añito a su primera niña. Ellos tienen ese compromiso de tener su familia, de tener su hogar, y yo no creo que se metan a esto tan fuerte para hacer simplemente un show. Bueno, realmente yo aquí los veo ya ellos más como curados, como que han ya sobrepasado ya ese mal momento. Vemos a una Elizabeth que ya vuelve a sonreír, vemos a un Don Day que ya hace bromas otra vez. Y en todo caso, pues, ya superaron este problema en buena hora. Ahora tienen que ponerse empeñosos. Y les digo algo, generalmente es una leyenda urbana, pero que tiene algo de verdad, que cuando hay una madre que tiene una pérdida natural de un bebé, un aborto espontáneo, natural, se embaraza enseguida. Bueno, les voy a contar algo. En mi caso, cuando la madre de mi hijo perdió, tuvo un aborto así espontáneo, creo que fue el segundo bebé, pasaron unos cuantos meses y se volvió embarazada. Así que eso le puede pasar también a Elizabeth. De pronto ella quiere tener un bebé, puede tener un niño, el niño que tanto ansía, y en buena hora casi se dé, ¿no? Y me gustó que la frase que dice que la niñita que tiene muchísimo Don Day, la hija de Elizabeth, ya se siente más ecuatoriana que cualquier cosa, porque realmente está viviendo. Que en todo caso, pues, los felicito, sigan adelante, son una buena pareja, la única pareja que pasó el rey de la vida real y que siguen juntos hasta el momento, y que sé que muy pronto, pues, ese niño tan ansiado va a llegar. Felicidades. Bueno, la verdad es que Elizabeth ya sabe lo que significa ser madre, y ese sentimiento que ella lo va a llevar de por vida, ¿no? Acá el tema también es Don Day, que es la primera vez que de pronto estaba planificándose el papá y no se le dio. En su momento, también yo fui una de las personas que emitió un comentario diciendo que me parecía show, porque justamente cuando ellos anuncian la pérdida de su bebé, fue el Día de las Madres, y al rato, a la hora, se la ve Elizabeth feliz, disfrutando, cenando con su familia, con la familia de Don Day. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que haya tenido una pérdida así tan espontánea de algo que estaba esperando muchísimo? Y pues, no dio mayor detalle y lo que compartía en sus redes sociales eran cosas muy positivas. Entonces, también con los antecedentes que ha tenido Don Day, de Showsero y de Marquetero, que él mismo públicamente lo ha aceptado, en todo caso, ahora que, pues, puede ser que sí les creo la situación que están viviendo y que de pronto lo que querían era dejar pasar un tiempo prudente para poder hablar acerca del tema. En todo caso, yo creo, como dice Elizabeth, cuando dos personas se aman, pueden superar cualquier cosa juntos. Bueno, y quien no está siendo prudente con su vida personal, y con qué se está hablando muchísimo, es la coqueta del cerro que vive últimamente en polémicas sentimentales sobre la persona con quien se la está vinculando actuando. ¿Qué es lo que dice la coqueta? ¿Cómo está llevando la situación? Veamos. Mi querida coqueta, ¿cómo estás? Mi coqueta del cerro, mi querida Evelyn Vanessa Calderón. Usted está, primero un paneo, por Dios, tan bonita. Gracias, no, siempre, son sus reflejos de él. Siempre están, obviamente, tanto para hombres y para mujeres, siempre hay precedentes. Lo que pasa es que están las dos puntas en las redes y diciendo que, ¿cómo no te voy a querer si tú me hiciste a olvidar a aquel que pensaba que era el duro? No son puntas, son frases que uno ve en TikTok. Entonces, las coges y las copias no es para nadie, o sea, dedicada en especial como tal. Bueno, pero en todo caso, tú estás ahorita con el polista Terreros, con quien ya tienes, o al menos un acercamiento, un approach. Si tú lo dices, entonces, así es, me imagino. O sea, lo que la gente quiera pensar y decir, eso es. Yo siempre trato de ser respetuosa, amable y ya. O sea, lo que la gente quiera decir, o sea, no voy a discutir nada. Pero nunca se aceran las portas de amor. Yo solo sé la verdad y ya. No, no, para nada. O sea, el amor siempre va a estar ahí, imagínate. Ya, pero tú al muchacho lo encuentras atractivo, definitivamente, si no, no se tiras con él. O sea, yo he salido con varias personas, como amigos. No se necesita. ¡Lo negaron, negadito! Exactamente. Me salí entrevistándolo. No puedes negarte el amor, porque si tú eres una mujer joven igual. No, no, para nada, no. Yo siempre, obviamente, abierta al amor en algún momento, claro que sí. Obvio, como todos. Como todos, en todo caso, pues me alegro que ya con Terrieros esté funcionando. Sin embargo, creo que hubo un empase con Dieter. Yo no he dicho nada. ¿Y hubo un empase con Dieter? Tus palabras son las que están diciendo. ¿Hay un empase con Dieter? No, para nada. Tú sabes, bueno, que yo me llevo siempre con todo el mundo. Open mind. Tienen que ver otras cosas. Pero yo no he dicho nada de eso. No entiendo por qué dices open mind. En todo caso, yo entiendo que cada quien quiere guardar lo suyo para sí y no tiene por qué exponerlo. Claro. Eso sí. Pero todos te hemos visto en reuniones y fiestas con este señor. ¿Y qué era amigo de Dieter? Pero con varias personas yo salgo. O sea, que, bueno, que se quieran enfocar como que con una persona en especial, está bien. Pero yo salgo con muchas personas como tal. Con amigos, amigas, claro. No, pero usted puede elegir con ese cuerpo. No, pero hablo con muchas personas. Como uno sale con amigos, con amigas, con mis ex compañeros de Soy el Mejor. Salgo siempre. Solo, o sea, bueno, que ustedes como que se quieren enfocar en ciertas personas, está bien. Pero son, o sea, son libres de pensar y opinar lo que quieran. Yo, yo solo sé la verdad y ya. Así. Bueno, ahí está la coqueta que ha cambiado completamente, ¿no? En el perfil que tenía anteriormente que nunca se la veía vinculada en polémicas y actualmente, después que no estén las parándulas, sí la vemos a la coquetita. Verónica. Un cambio bien, bien, bien drástico al verla a la coqueta que antes era una persona súper tranquila, sumisa, cero polémicas. Y ahora la vemos vinculada en este trío amoroso súper fuerte. Digo trío amoroso porque, bueno, en realidad están vinculando a Dieter con esta persona. Este chico lo niega. La verdad, no sé la realidad del caso. ¿Quién lo niega? Pero tú sí sabes. El chico. El ex futbolista. Ajá, o sea, no he visto declaraciones en realidad que él ha estado con Dieter. Ahora sale la coqueta. No, pero están las pruebas con las fotos y todo. Ahora sale la coqueta mencionando que son amigos. Ese es la típica, ese es el típico recurso bajo o básico de alguien cuando no quiere aceptar en realidad una relación. No, somos amigos, nos estamos conociendo, sí, salimos a farrear. O sea, pero que todo un siempre salgas a farrear con la misma persona como que no es nada normal. Así decía Andy el Aguilar de Nodal. Yo soy conocida del novio de la coqueta y hasta donde yo tengo conocimiento del tema es que el chico tiene su relación en Estados Unidos. Eso es lo que él me acotó hace mucho tiempo. A ver, a ver, a ver, despacito, despacito. O sea que el ecuagolista, el que tiene una relación en los Estados Unidos con otra, con una mujer, con una chica. ¿Mujer o chica? Con una chica. Él me comentó, me dice, ¿sabes qué? Yo me voy para Estados Unidos, nadie lo sabe. Me voy en un par de meses y yo tengo una relación. Nadie lo sabía ya. Nadie lo sabía. Entonces, exactamente. Entonces, a mí sí, este trío amoroso o esta amistad amorosa, en realidad sí me pone así como que, ¿cómo? Pero sí a mí, hace mucho tiempo atrás, me dijo que tenía una relación como tal en Estados Unidos y resulta que ahora está con la coqueta y lo vinculan con otras personas más. Dos mujeres. Pero bueno, hay que preguntarle, hay que preguntarle en realidad a ver qué es lo que sucede. Pero sí me deja muy sorprendida y con la boca abierta y con el ojo así, como dice Reinaldo, eso no es normal que la coqueta. Pero qué es lo que usted habla, que lo conoce al chico, usted ha conversado, le ha preguntado a él de este vínculo entre Dieter, ¿qué te ha dicho? No, 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 sobre el tema de Dieter no, antes de que tenga su amistad con Dieter, yo con él me topé una farra, estábamos conversando porque él me fue a dejar a mi casa y yo le digo, oye, ¿cómo así? Que no sé qué, bla, bla, porque debe tener un problema con una amiga. Entonces, me dice, no, te cuento, yo ya me voy para Estados Unidos, tengo mi mujer allá y yo, ay, ¿te hiciste de mujer? Me dice, sí, ya me voy para Estados Unidos y yo, ¡ah! Y ahora resulta que ahí está con la coqueta, que supuestamente tiene un vínculo de amistad muy raro por ahí. Ojo, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy certificando yo, esto lo vienen arrastrando ya creo que hace una semana y de hecho, desde que yo estoy en Colombia. Reinaldo. Esto es de no creer, señores, esto es un drama de mujeres engañadas. Porque resulta que ya no son tres, sino que habría una cuarta persona en los Estados Unidos a decirle, Verónica, yo le creo a Verónica, porque yo estuve en esa reunión cuando tú estuviste hablando con él, me parece que fue en La Garzota, cuando estaba en una mesa al fondo conversando con él. Yo también lo vi, pero bueno, en todo caso, me imagino, creo, supongo y asumo que Dieter y la coqueta se hablan de la existencia de esta señora, pues, que sería la pareja. O sea, esto es un todo contra todo. Pero vamos aquí, me sorprende una cosa es de la coqueta, que se decidió abrir su corazón y espallar. Jamás digo, no, yo no quiero nada con él, que no me importa. No, lo habló, lo comentó y lo vi también en otro canal, Señal Abierta, hablando del tema. Lo que sí me sorprende, porque la coqueta siempre fue muy recatada a la hora de hablar de sus relaciones. En cuanto a Dieter, las cosas están en claro. O sea, Dieter lo ha expuesto este muchacho hace muchísimo tiempo, se ven en reuniones, en fiestas, en farra, yo estoy contando con él. Bastante amigos, y ya les puso también Fiorella en su momento, diciéndole, a Fiorella lo dijo en Televisión Abierta, que le pagaba cama, dame chocolate, joya, Airbnb, fiestas de cumpleaños, le pagaba allá en Puerto Santana el departamento, varias fiestas a la vez, joyas, cadenas y demás depósitos. Eso lo dijo Fiorella en Bruno en vivo, así que no estamos aquí nosotros inventando. Ya fue expuesto y Dieter jamás lo negó, ni siquiera en Hacker. Bueno, entre otras cosas. En todo caso, pues esto es una novela que realmente nos deja con el ojo así, porque hasta que yo sabía, eran tres, pero aparecen cuatro. O sea que engañadas también hay dos mujeres. Digo, engañada está Dieter y está engañada también la coqueta. Esto es de no querer. Pero esto continúa, señores, porque ahora vamos, voy tras de ti ahora, señor Terrero. Voy tras de ti. Vamos a ver tus declaraciones. Ahora, ahora, ahora. La verdad es que no sé qué decir, me he quedado sin palabras. Ya me parece que ha salido como un poco de, 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 ay, no sé. Normalmente cuando comento de algún tema, trato de hacerlo como desde el punto de vista un poco imparcial, pero aquí no puedo, porque a ver, hay una persona que está engañando a tres personas más. Entonces, se me hace bastante feo que jueguen con los sentimientos de las personas. Independientemente, bueno, a la coqueta saquémosla un poco de esta lista de los engañado, porque ella conscientemente sabe que existe una persona. No sé si sabía de la existencia de la persona que supuestamente tendría como pareja en Estados Unidos, pero ahora se está enterando. Entonces, si se quiere hacerla ciega, es problema de ella. Al final del día, la única que va a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones es ella, o de pronto si es una buena decisión la que va a disfrutar, va a ser ella. En todo caso, lo que le puedo decir a todas las mujeres o los chicos que vengan después de Dieter, disfruten mientras puedan, porque después van a llorar lágrimas de sangre. Y ojo, que aquí se lo está diciendo públicamente, que hay una persona que no quiere tus sentimientos, que no solo te quiere llevar a la camita, a dormir y a descansar. Está detrás del bolsillo. Qué triste. ¡Ah! ¡Detrás del bolsillo! ¡Chero! ¡Qué chero! Bueno, realmente es complicado, ¿no? Hablar de estos temas, pero en todo caso, es un momento de agradecer a quienes hacen posible. ¡Calientitos! ¡Angie! Así es, por supuesto, ¿qué tenemos en pantalla? Hoy tenemos a nuestros auspiciantes como siempre, y el primero ya aparece en la pantalla. Smile, factor, animaciones y eventos cotiza todos los valores que tenemos en este mes. Se viene en julio por la fiesta juliana, vamos a tener tremendo show para toda la gente guayaquileña, sé que ya lo sabes, con anticipación llama ahora mismo más de 10 años de experiencia trabajando para niños y para adultos para llevarte la mejor alegría, la mejor diversión en tu fecha especial. Bautizos, quinceañeras, día del niño, día del padre, día de la madre, todo lo que tú quieras, nosotros te lo festejamos y te lo vamos a organizar a los números 0980 59 18 20 09 80 7 98 47. Puedes separar tu grupo con anticipación. Tenemos varios paquetes cabezones para los adultos, hora loca, garotas, garotos y por supuesto para los más chiquititos personajes infantiles. Nos vamos con qué sigue, por supuesto, y un lazy coca. Nuestra ecuatoriana bellísima que está triunfando a nivel internacional haciendo música desde donde está, por supuesto, también acá en el Ecuador nos sentimos muy orgullosos del talento que ha tenido esta gran mujer. Tickets es la nueva canción que está sonando ya en las plataformas digitales, tanto en Deezer, en Spotify, por supuesto en YouTube. Así que si tú quieres apoyar a nuestro talento, debes ir a YouTube, reproducir la canción, darle like, coméntale algo súper chévere, emotivo y también te invito a que vayas a TikTok a bailar el trending de los tickets. Ok, ¿qué se viene en pantalla? Tenemos también lo que te perdiste, y el lazy coca y los tiquetes. Reinaldo. Por supuesto, si usted quiere generar dinero con sus redes sociales, aprender cómo se gana platita a través del YouTube, del Facebook, del TikTok, simplemente vaya a los cursos de Reinaldo Banca, el 096-820-245. 096-820-245. Inmediatamente inscríbete a uno de los cursos que solamente se dan a 10 personas nada más. Los horarios son a escoger. Te invitamos a que pongas parte de esto. Si quieres ser reporteo de parándula, acá te explicamos cómo, conde y dónde, para que tú vayas a entrevistar a los famosos y tengas tu canal YouTube y te convieras también en una figura dentro de la parándula. Ya sabes, 096-820-245. Llama ahora, ahora, ahora. Y bueno, así es. Y también tenemos al Lidercap, por supuesto, si tú quieres estudiar una profesión súper rápida, solamente en poco tiempo, tú podrás convertirse en un profesional de la enfermería, de farmacéutica, de geriatría y muchísimas otras ramas. Nosotros formamos profesionales con aval universitario, para que salgas directamente a trabajar. ¿Dónde estamos ubicados? Por supuesto, en Víctor Emilio Estrada y todos los santos 1003. Las instrucciones en Lidercap ya se encuentran abiertas. Haz como Jorge Heredia con su experiencia y con su desempeño y su información. Por supuesto, tiene que estar bien ilustrado. Pudo ayudar a sus papás en el momento más importante y le salvó la vida. Así que no te olvides si Lidercap tiene para ti una carrera súper corta con la que puedes generar mucho dinero. Y vamos a continuar con nuestra paila y luego de que Don Day abriera la olla de grillos sobre el tema de que se pagan o no ciertos premios y condecoraciones a los artistas, sale al paso Andreina Bravo. ¿Cuál es su reacción de la bandolera? Lera, lera. Veamos el video. La gente feliz no... ¿En este caso de Don Day, pues? Entonces, saca tus conclusiones. Una persona frustrada, una persona que critica y que no sabe del tema, hace eso. Una persona frustrada, una persona que critica y que no sabe del tema, hace eso. Luego se retractó. Ahí está. Entonces, ahí pierden credibilidad. Ahí pierden credibilidad. Siempre digo que cuando tú dices algo, debes de mantenerlo. Y si no tienes pruebas, entonces es mejor que te lo guardes. No actuar como que con, no sé, con impulsos. Bueno, ahí está Andreina Contundente, ¿no? No se queda callada porque también estuvo inmiscuida en este tema donde decían que ella habría pagado alguna premiación. Verónica. Bueno, no es que Don Day no tiene pruebas. Algo ha de haber sucedido para que Don Day recule lo que posteó en sus redes sociales. Esto está más que claro. Hay muchas personas que sí, hacen énfasis a esto, que sí es verdad que le han propuesto a ellos pagar para ciertos premios o para estar sentado calentando el puesto. A mí se me hace súper, súper raro. Hagamos de cuenta que es mentira, que ofrecen, que ustedes tienen que pagar para estar sentados ahí o para ganar un premio. Hagamos de cuenta que no existe. Ahora, Mare Ceballos. ¿Qué premio va a ganar ella ya? O sea, ¿qué se ha desempeñado ahora último? ¿El último reality desafío a la fama? ¿Eso será que hizo un ABC de todo lo que ella ha hecho? En primer lugar. ¿Es influencer? Hasta donde yo sé, ella es influencer. ¿Influencer? Sí, es influencer. Ahora todo el mundo allí somos influencers. Todo. Si yo me quiero llamar influencer, yo me hago llamar influencer. Porque yo también tengo mis redes sociales, yo también tengo muchos live. Yo también, o sea, yo me puedo llamar influencer. Pero obviamente que si yo estoy perdida en la televisión hace mucho tiempo, ¿qué premio me van a dar a mí? Ahora, cachafa. A mí, por ejemplo. Sin embargo, me encanta el trabajo de cachafa. Pero yo no creo que lo llamen a un premio a cachafa cuando recién salió de un reality. Aplaudido, sí. Siempre lo he dicho. Te hago la venia. Porque me encanta tu trabajo. Me encanta lo que haces y lo que produces. Pero cachafa, recién sale de un reality. ¿Premios de qué te van a dar, mi vida? ¿Premio de qué? Andreina Bravo. Andreina Bravo ya es cuco viejo en esto. Ya es cuco viejo desde que vino el poder del amor. Aprovechó, claro está. ¿Quién no lo va a hacer? Viene del poder del amor. Tuvo su fanaticada totalmente tanto en Turquía como en Panamá, que fue un boom. Toda esa gente la quería ella. Ella aprovechó de eso, se agarró de aquello y se dedicó a la música. Ahora, de la noche a la mañana, la llaman a unos premios. O sea, esto sí tiene como que mano negra. Y esa mano negra simplemente hace lo que es pagar para estar ahí sentado. A mí se me hace rarísimo. De aquí a mañana, de aquí a mañana a Verónica Salto la llaman a la entrega de unos premios. La gente va a decir, ¿premio de qué? ¿Premio de qué? ¿Y qué ha hecho? ¿Y qué tal cosa? Pero por lo menos yo estoy vigente como tal, ya sea aquí, sea en las redes sociales, sea en TikTok o donde sea. Pero hay otras personas que simplemente estuvieron en un reality. O sea, es como que digan, Connie Garcés, de aquí a mañana la llaman a un premio cuando Connie recién sale de un reality. O sea, es súper, 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 súper raro todo esto. Y aquí para mí hay mano negra. Bueno, el que se diga que se paga por los premios, eso nadie inventó el Aguativi. Eso viene de hace mucho tiempo. Eso es conocido, común. Eso hacen varias de estas grandes premiaciones. Ofrecen ciertos, ciertos títulos con el fin de recaudar dinero que también de alguna manera le sirve para el cantante, para el músico, para quien sea, de alguna manera darse a conocer. Pero son los premios guachi guachi, por eso de alguna manera. El mejor, el que tenga más influencia en las redes o el premio a la revelación del año, que puede ser cualquiera, ¿entiendes? Pero si ya hablamos de los premios a la mejor voz, mejor talento, mejor puesta en escena, mejor música, eso sí pues tiene un jurado. Pero estos premios como los que han ganado nuestro, lamentablemente nuestra gente, son los premios guachi guachi que sí se pagan. Por Dios, ¿quién va a decir lo contrario? Nadie está mintiendo, Don Day dijo la verdad. No solamente Don Day, Jonathan 1 también se ratificó en lo mismo. Él dijo que inclusive a él también han dicho que le dieron la tabla de valores para que vaya y ganó uno de estos premios. A mí me acuerdo que para ir a la alfombra roja, me pedían un valor que era menos de mil dólares, pero para solamente pasear por la alfombra roja. Y como yo era un desconocido, yo iba a caminar por la alfombra roja e iba a hacer que toda esa prensa internacional me tome foto pensando que era alguien famoso cuando no lo soy a nivel internacional. Entonces, eso es verdad, se paga, se paga. Eso es algo que siempre ha estado ahí. No es que es de ahora, sino hace muchos años. En todo caso, acá si alguien se quiere hacer los dignos, los puros, los gastos que se ragan la victoria, no, me gané el premio porque yo soy la mejor. Por Dios, ¿a quién engañan? Discúlpame, ¿a quién engañamos? Aquí no nos engañamos a nadie. Simplemente hay que aceptar un hecho que hasta hace un tiempo se lo mantuvo callado o un perfil bajo porque era un secreto a voces. Y una vez que esto ya se dio la luz, pues ahora todo el mundo se tira la piedra, esconde la mano. No, yo jamás, yo me lo gané porque lo merezco. Aquí no engañamos a nadie. A ti te digo. Año. La verdad es que sí me pareció un poco antiético de parte de Don Day porque ya se sabe cómo se maneja esta industria, tanto de la música y de la televisión, y que él lo exponga para que el público normal y común se entere de estas situaciones. Que al público ni fun y fa no le interesa saber de esto. Al público le interesa saber de los escándalos, de las polémicas. Y sí, de vez en cuando, que su artista favorita se gane un premio, ya se ha comprado, se ha regalado o por lo que sea. Lo que yo sí veo acá es que él ha reculado. Independientemente de las razones que él tenga, deben ser bastante fuertes para que él se haya retractado. Y como dice Andreina Bravo, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo, cuando tú no tienes las pruebas, tú no puedes salir y abrir tu boca en público porque sería una irresponsabilidad de tu parte. Y le estás dañando la imagen a Andreina Bravo porque no hay que ser ciegos. Por eso es que es una de las pocas veces que ha visto a Andreina furiosa, lanzando palabras bastante fuertes y un poco ofensivas en contra de Donday, diciendo que la persona que es feliz no jode. Y es verdad. Entonces después no quiere que lo llamen marquetero y showsero. ¿Por qué hizo esto Donday? ¿Acaso Donday está sonando justamente ahora en la farándula? ¿Se está hablando de él por algo? No. Entonces hizo esto para llamar la atención. Y así es como él siempre se ha manejado. Si Donday no quiere o no tiene la plata o las influencias para ir a estos premios, es problema de él. Deje que el resto de los artistas trabajen. Porque a veces los artistas y las personas que están aquí sentadas en pantalla no trabajan sólo para el público. También trabajamos para que nos vean otros productores, para que se interesen por nosotros otras personas. Entonces nosotros vamos a ir escalando como se pueda. Y si el mundo está dañado y si hay que comprar un premio, pues se hace. No es la primera vez, no va a ser la primera persona que lo haga. Así es como han llegado los artistas internacionales al puesto donde están invirtiendo en su carrera. Ahora le pregunto a Donday, ¿no será envidia acaso? Porque su carrera de cantante se quedó en el olvido, en la nada. Dejó de rapear de un día para otro, mientras que Andreina le está yendo muy bien. Bueno, ahí está. Ahora a quien también sigue y le encanta llamar la atención es Nathalie Carvajal, quien a su llegada a BLN en la competencia llegó pateando el perro y besando al presentador Carlos José Matamoros. Veamos el video. Pobre puchis. ¿Qué tal pelo de negro? Bella. ¿Cómo a él le gusta? Sí, sí. Está perfecto. ¿Te gusta o no te gusta? Me encanta. ¿A qué le piden miedo? No, yo nada. Venga, hagamos como que Carolina Jaume, venga Carolina Jaume, a grabar el video que grabó hace un rato. Vamos a revivir la escena, vamos a revivir la escena. Ecuador, prepárense lo que nos pedimos en el pasillo. Le voy a explicar exactamente lo que pasó. Yo me encontraba grabando así como que a las personas que vienen a los invitados y de repente la Nathalie me dice ¡Ajá, pues, ajá, pues, ajá, pues! Graba esto, graba esto. Y... ¡Ajá! Pero es que Carlos José tiene tan mala suerte. Y bueno, antes de que los chicos den su comentario, Angie, permítame leer la parte donde Chicho Trujillo ya dio su comentario porque se supone que tendría un vínculo emocional con Nathalie Carvajal y mandó su punta. Ahí está, léalo. Dice, ¿de qué sirve desperdiciar tu tiempo en una relación? ¡Ay! De nada. Donde nada es mutuo. Como, ¿por qué seguir ahí? ¿Qué necesidad? Habiendo tantas personas en el mundo... Decepcionado está. Queriendo que la oportunidad de hacer... Queriendo la oportunidad de hacerte feliz. ¡Qué pena y qué decepción! Bueno, ahí está Chicho Trujillo mandando su punta luego de que ahora el nuevo romance sería, ¿no? Entre Nathalie Carvajal... Y... Y Carlos José Matamoros. Usted que lo sabe todo, Verónica. Yo que lo sé todo. La verdad es que yo al ver estas imágenes, sí da un poco como que... De pena. De pena porque se lo ve a Chicho que está enamorado de Nathalie, que Nathalie se pone en esta muchachada, que porque recién tiene el reencuentro con ellos, se deja llevar de la emoción, del momento, y se sale de sus cabales y... No sé con qué fin ella... Porque la que le robó un beso a Carlos José Matamoros fue Nathalie, no Carlos José, porque de hecho ella lo jala a darle un beso. Entonces yo creo que debería ella un poco más respetar la relación como tal, si es que dice quererlo, porque eso es lo que ella publicó en sus redes sociales. Eso es lo que ella se jacta en decir en las redes sociales que ama a Chicho y que ella se siente súper bien, se siente protegida. Y ahora miren lo que está haciendo, tremenda barrabasadas. Ahora, no sé si en realidad es marketing o simplemente porque le nace y porque ella es así. ¡Tallazo! Yo que conozco a Nathalie de casi toda la vida. Nathalie es chousera, es chousera a nivel super Saiyajin, en lo máximo, la chousera más grande que pueda haber. Pero es válido porque ella genera y la gente le gusta ver lo que ella genera. Ese beso con Carlos José no pasó más de eso, de hacer un show para llamar la atención. E incluso me atrevería a decir que el comentario de Chicho Trujillo es parte de ese show que quieren vender. El hombre dolido, porque la mujer, porque ella vendió, porque ella se besó con otro. Esto es un show. En todo caso, la gente sabe que es mentira, la gente sabe que es show. Simplemente nos sentamos a ver con Canguilicola y disfrutar de espectáculos porque el reality se trata de eso, ¿no? Y es un contenido que es válido, que está tratando de generar en BLN. Recordemos que BLN está compitiendo ahora con otro realista también. Y todo se vale. Pero si no crees, Reinaldo, que sea show y que se esté afectando, en este caso, la Puchi, que está compartiendo a través de las redes sociales, que está deprimida. Bueno, la Puchi sí está deprimida, pero es que la Puchi, porque ella no recapacita. Esa niña se pelea con ese hombre. Dice, te odio, te quiero, no te quiero ver más. Le dice de todo, le dice hasta que se le robó el perro. Y cuando menos a Carlos José hace así, pic, y ella, pic, 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 corre con el perrito para hacer así. Sí, pero Carlos dijo que ya está curado de eso, ¿ah? Carlitos, pero en todo caso, esa es una relación de amor y de Dios que es entre ellos. Nosotros no nos metemos, simplemente la respetamos, la vemos de lejos. Pero en cuanto a lo que estamos viendo acá, todo para mí es un show que es válido dentro de BLN, que se caracteriza por eso, por generar contenido a través de sus romances y sus cosas. A veces le salen esos shows de romances, terminan en realidad y a veces no. Pero la mayoría de las veces es solamente show. Natalie es una de las figuras más queridas, más icónicas dentro de este reality. Y es válido lo que está haciendo para mí. Bueno, del show a la realidad, solamente hay un hilo súper finito. Y yo creo, aunque ustedes no lo quieran creer, yo sí considero que ahí hubo cuchiplancheo vago alguna vez. Porque este show de Natalie y Matamoros no es de ahora, esto es desde cuando La Azúcar tenía su programa. Ahí también andaban vacile que vacile, por aquí y por allá se quedaba la una en la casa del otro y bla, bla, bla. Entonces, discúlpenme, pero de show en show, por ahí algo puede pasar, se puede resbalar y ups, queda por accidente. De broma en broma, le ponen la... Así es, ups, por accidente, tuviste un resbalón. Lo que sí me da muchísima pena son los daños colaterales de este showcito, que son Chicho Trujillo, que dice estar muy triste y decepcionado de la actitud de Natalie Carvajal. Porque ella tiene que hacer las cosas bien, o sea, ya no tiene nada con Chicho empezar los trámites del divorcio, de la unión de hechos, de lo que sea que ellos hayan firmado. Y también, por otro lado, me da muchísima pena es la puchi, pero bueno, eso ya es consecuencia de sus malas decisiones una tras otra y una tras otra. Porque tú ya sabes, ya tuviste una relación con él, fue prácticamente nacional tu ruptura, donde se dijeron de todo, al pobre lo dejaste por los pisos con su miembro viril. Entonces, eso no va a cambiar, las personas no cambian en un año, las personas cambian cuando quieren y no necesitan que tú te vayas de la relación para poder cambiar, cambian en el momento. Y si no lo ha hecho Matamoros o no lo has hecho tú, no lo van a hacer nunca. Ya es momento de que te des tu valor como mujer, eres muy guapa, tienes un cuerpazo, pero yo no entiendo qué pasa con este tipo de mujeres que siempre se están rogando amor. Ya hay que amarse, puchi, por Dios, no puedes vivir toda la vida así en un vaivén. O sea, no podemos culpar tampoco a Matamoros porque al final del día tú ya eres adulta y tomas tus propias decisiones. Te capacita, puchi. Bueno, yo siempre he considerado que las personas, nuestra esencia jamás se cambia, que podemos mejorar como seres humanos y es una decisión de cada quien. En todo caso, pues ahí está esta nueva novela y es una nueva paila de calientitos que vamos a seguir desarrollando con el paso de los días porque de que va a haber contenido, va a haber. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente paila y es que la actriz Flor María Palomé, que luego de que estuvo en el ojo del huracán por un video que se viralizó donde estuvo en una polémica en el consulado, ella habla. Veamos. Pero te cuento que estás en el ojo del huracán, nosotros nos quedamos con el ojo así en calientito. Cuando por ahí salió una señora en el consulado que supuestamente dijo que tú eras maldriada, creída, sobrada y que la habías maltratado. Nosotros te defendimos y ardió otro ojo y a mí me mandó media hora a volar. Te agradezco muchísimo primero por defenderme, aunque a esas personas en realidad no minimizo, pero es que como que quieren pescar a río revuelto. Y primero que yo no sé, nunca me he enterado que se puede meter celular al consulado. Y si fue así, porque no soy monedita de oro, pero pues soy un ser humano como cualquier persona. Si en algún momento yo tuve un día malo, bueno les pido disculpas, pero que yo haya sido malcriada. Altanere, no es mi esencia señora, o usted se confundió o usted quiere armar bochinches donde no hay, porque no es mi esencia, realmente no soy así, nunca he sido problemática ni peleona. No me dejo, eso sí es verdad, no me dejo, no me gusta la gente malcriada. Si en algún momento alguien ha sido malcriada conmigo, yo de manera educada la he puesto en su lugar, pero lo que dejaron ahí no es mi esencia. No me gusta hablar mal de nadie, porque realmente hablar mal de una persona es hablar mal de mí, porque yo no soy así, no me gusta, pero en todo caso si es que en algún momento le hice sentir mal, pues le pido disculpas. Bueno, pero lo único cierto es que en el Twitter decía, bueno ahora X, decía Flor María, y eso reventó, o sea, tu fama, le ganó rating, esa mujer se hizo famosa, sus cinco minutos de fama. Ahora resulta que hay un montón de gente, yo maltratado, ¿qué ves? Que soy una maltratadora del público. Por ahí alguien me escribió un comentario de que yo soy una, así con estas palabras, una creída, que yo he ido manejando en el carro y ella me ha saludado, yo incapaz de mirarla. Entonces le pido disculpas, pero cuando uno está manejando está concentrada. Y entonces no sé, a lo mejor se me pasó. Bueno, ahí está ella defendiéndose, ¿no? En su momento yo también pensé que debió tener un mal día y que esta situación le puede pasar a cualquier ecuatoriano. Verónica. En realidad yo no sé ni por qué Flor María le responde a una persona X que no existe, que no era necesario responderle. En las redes sociales te puedes encontrar a mil personas que hablan barrabasadas, que se inventan cosas. Y bueno, es real lo que dice Flor María. ¿En qué consulado puedes meter un celular? No lo puedes ingresar. Me imagino que la chica debe tener alguna falencia mental para que ella diga que, puede ser, y diga que ella metió el celular en el consulado americano. Entonces, sí, y si es así, ella misma pide disculpas. Ella dice que, bueno, que si tuvo, puede ser que tuvo un mal momento, como todo ser humano, no piensen que la gente de televisión somos extraterrestres, que no vamos al baño, que no hacemos las cosas normales que ustedes hacen. O sea, también somos como ustedes, como cualquier otra persona. Entonces, también podemos tener un momento bueno, un momento malo, y en este caso ella sale a dar sus declaraciones, aunque no lo tenía que hacer. Pero bueno, ahí está, una dulce Flor María, como siempre. La adoro por su trabajo y su trayectoria que tiene. Yo creo que aquí lo que quiso esa señora fue tener sus cinco minutos de fama y lo tuvo, porque aquí comentamos. Y después arremetió en contra de nosotros. Sí, arremetió en contra de calentito. Oiga, no comentarás, papá. No, sí, arremetió en contra de calentito, pero señora, a usted, le vuelvo a repetir, vea, si no tiene nada que hacer, va, hay corrupita que lavar, póngase así a pregar en el lavadero, alguna cosa. Pero en todo caso, usted lo que quiso fue usar a personajes muy queridos, muy conocidos, como en el caso de Flor María, para de alguna manera ganarse, pues, la atención del público lo logró. En todo caso, las cosas están dichas, todos sabemos que en Flor María, todos podemos tener un mal momento algún rato, si es que ese fue el caso, ella dijo ya, inclusive pidió disculpas, como la dama que es. Entonces, señora, váyase a hacer cualquier cosa, a menos a estar molestando y poniendo cosas que no suceden realmente, con el fin de ganarse seguidores. Que eso es algo tan básico, tan primitivo. Le puse, no una vez, ya la segunda vez nadie le va a parar bola. Es bueno que Flor María haya salido a dar declaraciones, miren, ahí se ve la humildad y la entrega de ella hacia su público, ¿no? Porque sabemos que ella todavía vive de la gente, del público, son ellos los que van y le compran los boletos de sus shows y sigue trabajando a pesar de no estar en la televisión. Y lo dijimos aquí en Calientitos, todos tenemos a veces un mal día. ¿Quién sabe cómo esta señorita que se encargó de despotricar en X, en contra de muchos personajes de la televisión, cómo la habrá tratado, si no la saludó, tal vez? O sea, también entiendo que las personas que tienen esa atención al cliente, ¿cuántas veces a ti te ha tocado una persona en atención al cliente que te sonríe y te trata bien? Muy pocas veces y dependiendo del lugar. O sea, te tienen que estar pagando también para que tú te trates bien al cliente. Porque normalmente estas personas que están detrás de un escritorio nunca sonríen, siempre están amargadas, te tratan mal. Y lo que ha dicho ella es verdad. ¿A quién le gusta que lo traten mal cuando tú estás pagando un servicio? O estás tratando de hacer algún trámite por el que te están cobrando, porque no es gratis. Entonces también, mi hijita, hay que tener los dedos de frente para salir a despotricar en contra de alguien. No sé cuál era el objetivo de la señorita y del marido, porque también salió a despotricar en contra de nosotros. Parece que ella no puede defenderse sola, le gusta tirar la piedra y luego necesita guardaespaldas para defenderse. ¡Qué pena! No escondas la mano. Bueno, ahí está y vamos a hablar de cosas importantes. Quienes hacen posible que Calientito se mantenga como el programa número uno de las redes sociales y de YouTube. Dele ahí a Angie. Así es, por supuesto, te tengo la mejor recomendación a ti, mi querido migrante ecuatoriano. Estás en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, pues tienes que ir a degustar en Pa' Dónde Va Restaurante. Ahí tienes que ir a probar la delicia ecuatoriana de la costa y de la sierra. Encontrarás cazuela mixta, bollos, bolones, todo lo que tú quieras. También hay cocteles, Margarita, y también tenemos el delicioso candelazo. Aprovecha el Happy Hour. Puedes ir a disfrutar con tu familia, con tus amigos. Abrimos todos los días a las 9 de la mañana. Estamos ubicados en la ciudad de Nueva York, 909.611 North Boulevard en Queens. Veamos. Comida auténtica ecuatoriana, así es. Pa' Dónde Restaurante Va? Aquí encontrarás cazuela mixta de pescado y camarón. Pescado fresco y camarones jugosos, cocidos a la perfección en una deliciosa combinación. Después, prueba nuestro bollo de pescado verde con maní. El sabor del pescado envuelto en una masa de plátano verde y maní, cocidos lentamente hasta obtener una textura suave y sabrosa. Cada bocado te llevará al corazón de la costa ecuatoriana. No puedes perderte el encebollado de pescado. Una sopa reconfortante y llena de sabor. Pescado tierno, yuca y una base de cebolla que te hará sentir como en casa con cada cucharada. No podía faltarnos el bolón con bistec mixto de chicharrón y queso. Es la opción perfecta. Una combinación de plátano verde crujiente con chicharrón y queso derretido. Además, acompaña tu comida con un refrescante cóctel de margarita de maracuyá. La mezcla perfecta de tequila, maracuyá y un toque de limón que te transportará a una tarde soleada en la playa sin moverte de tu asiento. Y para finalizar, disfruta de un tradicional canelazo. Una bebida caliente y aromática hecha a consumir canela y limón. Perfecta para cerrar tu experiencia culinaria con un toque cálido y dulce. ¿A dónde? Un restaurante ecuatoriano donde encontrarás variedad de platos de la costa y la sierra. Estamos ubicados en la 9611 Northern Boulevard, aquí en Queens. ATS NYC ya está en Ecuador y aquí con mi hermana Arlene Ríos puedes obtener tu casa con asesoramiento sin costo. ¿Qué es lo que necesitas? Fácil, tener un trabajo. Puedes aplicar con un crédito de vies o un crédito directo. Obviamente tienes que tener un sueldo, pero de ahí es sumamente fácil calificar para que tú puedas obtener una casa en cualquier parte de Ecuador o también en proyectos. Así es, debes de comunicarte al número 098-5833-555 y seguirnos en las redes sociales atsnyc.es. ¿Qué esperas para comunicarte con nosotros? Si eres empleado independiente necesitas escuchar esta información. Una de mis recomendaciones es que tengas dos cuentas bancarias. Una para tus gastos personales como el pago de la renta, el entretenimiento o el supermercado. Y otra muy, pero muy importante para que lleves el registro debido de tu negocio. Aunque no tengas un negocio registrado, eres un empleado independiente y es tu obligación mantener un récord para que puedas hacer tus impuestos y así deducir todos tus gastos que has tenido en este año de taxes. Así que nos vemos por la oficina de ATS con tu amiga Helen Ríos. Así es, por supuesto, la agencia de nuestra querida amiga Helen Ríos, ATS NYC. Tienes la oportunidad con ella de comprar una casa, ya sea en Estados Unidos o acá en Guayaquil, que también tenemos una extensión por si acaso. Lo primero que tú tienes que hacer es abrir tu ITIN number y ella te ayudará con cualquier trámite que necesites, ya sea de nacionalidad, residencia, estudiantil, de migración, lo que tú quieras. Ella es la experta, tiene la experticia, la confiabilidad. Tu empresa es un éxito total. Si quieres rentar una casa, comprarla también lo puedes hacer tanto en Estados Unidos como acá en Guayaquil. Llama a Helen Ríos que ella es la única que te podrá ayudar con todos estos trámites. Síguela en redes sociales. Recuerda que la consulta es completamente gratis. ¿Qué tenemos? Por supuesto, se viene el mega concierto, la gira de conciertos de The Lion, nuestro artista ecuatoriano que ha regresado a este país donde lo vio nacer. Este país lleno de talento. Él está a punto de realizar una gira, ya se está preparando, está ensayando. ¿Quiere ser parte de esta gira VIP? No te preocupes, puedes hacerlo. Síguelo en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, The Lion y escribe el nombre de 5 amigos, etiquétalos y por supuesto ya estás participando. Además también, no hay nada dinero en efectivo, yendo a reproducir esta canción Lola que está sonando justamente de fondo. Tienes que ir a su canal de YouTube, reproducir, seguirlo, comentar por supuesto y también unirte al challenge en TikTok. Lola es el éxito ahora The Lion y también va a estar sorpresivamente para las fiestas julianas acompañándonos y posiblemente la semana que viene lo tenemos en vivo. ¿Tú quieres ganar dinero en efectivo? ¿Quieres conocer a The Lion? ¿Quieres estar en una party VIP? Todos los chicos de todas las edades pueden ir sin restricción de edades, ya lo sabes. Participe, gana con The Lion y Lola. Y si deseas verte más bella que nunca debes acudir a Keter Clinic, aprovecha esta única oportunidad si escribes ahora mismo al 0993 111346 y recibirás excelentes promociones y descuentos en la abdomiflastía que tanto deseas. Solo en Keter Clinic obtendrás resultados naturales y de primera calidad, nuestro equipo médico de primera categoría te acompañará antes, durante y después de tu cirugía. En Keter Clinic contamos con los mejores especialistas listos para hacer de tu cirugía del sueño una realidad. Desde tu consulta inicial, nuestra asesoría personalizada te hará sentir segura y confiada. Confía en los mejores, confía en Keter Clinic, que con su asesoría personalizada, no te olvides, te sentirás segura y confiada desde el primer momento. Solo en Keter Clinic, resultados naturales. Keter Clinic, resultados naturales. No hemos estado con este procedimiento, sabemos que salió de edad, no tenía ni dolor, no, absolutamente nada. Primero porque yo soy madre, tengo dos niños y bueno, los niños siempre se cambian el cuerpo. Tengo confianza desde el primer momento que tuve aquí, hasta el final y hasta hoy. Me gusta mucho la confianza, la atención y los resultados. Y continuamos con nuestra baila de hoy. Una batalla campal es la que ha vivido y siguen viviendo. Adriana Sánchez, la bomba, la polémica bomba volvió al ruedo y se enfrentó junto con la señora María, Mayra Jaime. María, pero hay una otra polémica que también se llama María, tú sabes de qué me refiero. Mayra Jaime es la amiga. Quien le ha dado también con todo a la bombita. Hoy tendremos todos los detalles de la batalla de calientitos. Y también otro tema polémico, el litigio que está viviendo el cínico. El excombatiente, perdón, ex participante de reality. Estoy confundiendo a la gente. Ex calle 7. Es calle 7. La paila está buena. La paila está realmente caliente. Quien está pasando por un proceso legal complicado que lleva ya 7 años debatiéndose. Y ahora sí, vengase para acá que vamos a seguir con nuestra paila virtual. Y tenemos un tema que jamás deja de ser importante y no deja de qué hablar. Es la Caramelo, ¿no? Quien tuvo una entrevista con Pollito Tropical, un influencer muy conocido. Es donde habló de Efraín Ruález. Veamos el video. ¡Otra vez! Él nunca te dijo nada de mí. Claro. Mira, qué bueno que tocas este tema porque incluso se ha generado como una especie de confusión en la gente. Porque Efra vino muchas veces a grabar con ustedes y hay una confusión de que la gente cree que él también conoció a Beta. Que ojo, creo que si se hubieran conocido no tendría absolutamente nada de malo que Beta y yo estemos ahora juntos. Pero Beta y Efra tampoco nunca se conocieron. Sé que se seguían en redes, que también como del medio, como mucha gente se sigue, pero nunca se conocieron ni grabaron juntos ni nada. Y con los que sí grabó fue con Richard, con Ángel, con Marco y con Joana. Tengo clarito ese recuerdo antes de hacerse novio mío. Yo me acuerdo de eso que eso era cuando éramos amigos. Y veía yo los comentarios de ustedes en Instagram que se seguían entre todos porque todos hacían lo mismo, creadores de contenido. Muy bien, ahí está un extracto de la entrevista que también le hizo Follito Tropical donde habló de otros temas, de la vida de Alejandra Caramillo. Y obviamente es un tema puntual que se habla en todos lados, lo de Efraín Ruales. Verónica, su tema. Bueno, yo voy a repetir lo que dicen en las redes sociales. Voy a refutar lo que dicen muchos comentarios al respecto de este video. Le dicen ya déjalo descansar a Efraín Ruales, hasta cuándo te sigues colgando de él. En realidad esta tipa ya cansa cuando hablas algo de ti. Y cosas así. No le faltes el respeto a tu marido. Todo este tipo de comentarios existen en las redes sociales hacia la caramelo. Entonces, y es verdad, si uno se pone a pensar, te pones a ver el video como tal, la entrevistas como tal hacia Alejandra, cualquier persona que le haga una entrevista a ella siempre saca a la luz un tema de Efraín. La vez pasada, ya para esto, ya se había unido con Beta Mejía. Y en ese entonces le habían hecho una entrevista donde ella decía que sí, que Beta, que ella tiene una muy linda relación con Beta porque él acepta hablar de un ex que amó con su vida. Y yo hice énfasis a eso y dije, ok, no va a ser igual el día de que tú le hables a Beta del papá de tu hijo, que lo amas con su vida, lo lindo que pasaron, lo espectacular que pasaron de novio y cuando tuvieron el fruto de su vida, que es su hijo. Beta no va a tomarlo de la misma manera. Beta quizás se lo aguante porque ya no existe, lastimosamente, para nosotros, para el mundo que lo amó a Efraín Ruález. Y ahora sale a la luz otro video donde le vuelves a preguntar sobre Efraín Ruález. Tú cuando vas a un lugar y te van a hacer una entrevista, tú tienes la opción de decirle, ¿sabes qué? Por favor te lo pido por respeto a la memoria de tal persona o por respeto a tal cosa o simplemente no me toques este tema, lo puedes hacer como tal. Pero vemos que a ella en realidad no le molesta que le sigan nombrando a Efraín Ruález, que le sigan haciendo muchas preguntas sobre el tema. Y ahora resulta que sale con otro cuento de que ella, sí, Beta había sido amigo de Efraín y no sé qué cosa. La verdad, la verdad, no estoy tan empapada de este nuevo video porque ya cansa con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mi pregunta es, ¿será que Nachita está contenta de escucharla a cada momento a Alejandra Jaramillo hablar de su hijo, de mencionarlo cada vez y cuando, de cada entrevista que le hacen es nombrar a su hijo y no dejarlo descansar en paz? Esa es mi pregunta porque yo como madre sí me sentiría enojada, sí me sentiría totalmente incómoda ya que no dejan en paz la memoria de mi hijo. Ni yo como madre lo menciono tanto porque obviamente si yo lo hago como madre voy a tener muchas visualizaciones y ella lo hace ya que no tienen, ya tiene su marido, ya se van a casar, tienen un hogar, están bien, están felices, tienen linda relación y sigue mencionando a mi hijo. Obviamente Nachita va a estar totalmente enérgica con este tema y ya cansada totalmente de que Alejandra siga nombrando a su hijo. Antes de que continúe con su devolución el señor Reynaldo Vázquez, quiero pedirle al productor que me pongan las imágenes que Alejandra Jaramillo estuvo hace algún tiempo acá en nuestro país, en Quito, exclusivamente por un tema de sus papeles y demás y compartió esto también a través de las redes sociales, que estuvo por 24 horas nada más aquí en el Ecuador. Ahora sí, Reynaldo. Mi querida Caramelo, quiero verme ahorita en la cara porque va a ser una circulación. Caramelo, ya aburres, ya provoca sueño. Caramelo, la verdad que ya aburres, ve. Ya produce sueño, ya me voy a dormir aquí. Le ponga a él cerrado su comentario. El oír, así es mi querida, el oír ese mismo cuento, esa misma historia ya, se entra por aquí, se sale por acá y te noquea, así como cualquier cosa, película aburrida de esa de los años 30 de Blanco y Negro. Ya la verdad que cansa. Oye, ¿ya hasta cuándo vas a seguir hablando? Ya déjalo en paz. Ya descansa, mi hijita, ya descansa. Ya déjalo en paz. Ya no hiciste con lo mismo. Habla de beta, habla de que te vas a casar, habla de que vas a hacer cualquier cosa, que te vas a poner en pie, que vas a celebrar tu cumpleaños, que vas a hacer un aniversario. Pero ¿ya hasta cuándo? Ya aburres. Y yo lo digo con respeto, porque todo el mundo queremos aquí a Efraín, le tenemos mucha consideración y todo. Pero el hecho de que siga, que en toda entrevista, el eje de la entrevista sea Efraín, me va a entender de que si no hubiese sido novia de Efraín, que si Efraín no hubiese muerto de la manera como murió, tú no fueras nadie. Fueras desapercibida, fueras una más del montón y todo lo demás. En todo caso ya empieza a brillar con luz propia. Ya deja en paz, ya sácate, ya descansa de Efraín y ya cambia el rol. Cambia de chip, cambia de tema, dale la vuelta al disco, porque la verdad ya cansas. Angie. Bueno, la verdad es que yo creo que el podcast debió ser un poco más extenso, seguramente sí habló de su nueva relación y todo lo demás. Lo que pasa es que se viraliza justamente este tema porque ya la gente, como que es un poco chocante para algunos, ver que se sigue tocando el tema de Efraín y que hablan y que hablan de esto, pero solamente lo que les conviene, lo que a ellos les vende. ¿Por qué no hablan de las incógnitas reales que el público tiene de Efraín, de ella y de muchísimas cosas que hasta el momento la gente se sigue preguntando? Así es. ¿Por qué no hablan justamente del tema de la justicia? ¿Por qué no dice, por qué no usa sus redes sociales para exigir que haya justicia y que la muerte de Efraín Ruález no quede en la impunidad? Eso sí sería ser agradecida con Efraín Ruález, que fue la persona que te dio visibilidad como talento en la televisión, porque antes de Efraín Ruález tú estabas ya en contacto, pero no brillabas tanto. No digo que no tenga talento la caramelo, por supuesto que lo tiene y lo está justamente demostrando en Estados Unidos. Sin embargo, no hay que ser malagradecidos en la vida, sabemos que parte de su visibilidad se la debió mucho al difunto presentador. En todo caso, a mí sí me gustaría ver en algún momento que ella pueda hablar acerca del tema de la justicia y de lo que está pasando. Ella ya está en Estados Unidos, ya nada le puede afectar, nunca se ha referido a ese tema y también es respetable, pero ya, ¿hasta qué hora va a seguir hablando acerca de este tema? Solamente habla de cosas que a ella le convienen, que a ella le beneficien y que le dan números. Exactamente, y mira, hablando de este tema que te estoy escuchando Angie, sobre el por qué no saca de las dudas a todos los seguidores, y solo hable de lo mismo, de lo mismo, solo el noviazgo, el noviazgo, el noviazgo. ¿Por qué ella más bien, si quiere monetizar, si quiere más visualizaciones? ¿Por qué nunca ha hablado de que se fue a vivir con Efraín, de que estuvo con él viviendo, que ya no eran solo novios, que eran marido y mujer? ¿Por qué razón no sacas de la duda a todos los ecuatorianos qué pasó con el tema legal de ustedes? ¿Qué pasó? Porque si Efraín Ruález estuviera ahora mismo vivo, esto fuera un proceso legal muy grande, como metástasis, como la purga, como insumos médicos, que estaba involucrada ella. Entonces, yo creo que deberías despejarle la mente al público y decir la verdad. ¿Sabes por qué? Porque ya tendrías como que otro contenido para poder hablar y expresarle a tu gente, para así no solamente quedarte en el tema noviazgo, que la pasaste súper bien, que a Beta le cae bien que tú hables de él, y cosas así, o sea, como para desvincularte ya un poco de ese tema, que en realidad ya es algo súper tedioso, que es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo, al menos, si tú no tienes nada que ver en este tema, yo, al menos, le dejaría la mente muy clara a todos mis seguidores que me aman con la vida y quieren saber más de la caramelo. Bueno, es un tema súper complicado, ¿no? La verdad que al final quedó ahí y no se sabe nada. Pero vamos a darle paso a nuestra baila de hoy, a uno de los elegidos. Póngame la claqueta que hace un rato mencionábamos, esta batalla campal. Le vamos a dar inicio a el versus entre Adriana Sánchez, que sin pelos en la lengua, le ha dicho de todo, a Mayra Jaime, quien también le ha respondido en su programa en las redes sociales. Vamos a ver el video de esta guerra que se ha dado entre estos personajes de pantalla televisiva. Te pregunto yo si antes de casarte le dijiste todo tu recorrido a tu marido. Dime, dime, porque al menos mis errores mi esposo lo sabe. Y ahora que tengo 32 años, espero, tocando madera, no hacer el ridículo de creerme una quinceañera tomándome fotos con hombres que me estén agarrando la nalga. Porque eso sí es degradante. Pero me mantengo. Espero de verdad, de corazón, que vendas mucho y que gracias a mí, ahorita estás pegando, me entra un dinerito extra porque yo sé que te hace falta. No te metas conmigo, no eres quien, te hablamos de rabo de paja. De mí nunca se ha dicho, ni se dirá jamás, que estoy en oficina de nadie de rodillas. Y no rogando, y no orando. Arrodíllese. Y alguien se arrodilla. Y no ruego, mire para arriba. Abra la boca. Salude. Hola, diga hola. Hola. Más grande, se pone a hacer contenidas de la cuenta. Yo solo le estoy explicando a usted allá. Pero yo sé, yo sé, yo sé. Todos tenemos derecho a equivocarnos, arrepentirnos. Y no ruego, mire para arriba. Abra la boca. Salude. Hola, diga hola. Hola. Más grande, se pone a hacer contenidas de la cuenta. Yo solo le estoy explicando a usted allá. Pero yo sé, yo sé, yo sé. Todos tenemos derecho a equivocarnos, arrepentirnos y ahora a tratar de dar imágenes diferentes. Porque entonces yo también te podría decir, ¿qué me vas a decir a mí con qué calidad moral si te levantaron más veces que a la misma copa de calle 7, pues? Más te levantaron a ti que a la copa. No tienes calidad moral. No la tienes. Le pido disculpas a mis seguidores que tienen que ver esto. Mil disculpas. Este live yo no lo voy a dejar colgado. Porque la verdad para mí es vergonzoso tener que hacer esto. Pero es que a veces hay gente que necesita que le refresquen la memoria. Y saca las fotos que a ti te dé la gana. Saca lo que quieras. Porque lo que tú vas a sacar ya salió. Y lo que tú vas a decir, yo, yo, Adriana Sánchez, ya lo dije. No vas a decir nada nuevo. En cambio, yo sí te puedo recordar cuando tú ibas al segundo piso de TC y no ibas a pedir consejos precisamente. Mándamele saludos a Ricardo, a Toño, a Douglas, al cubano, a tu compañero, el que te llevaba allá con los representantes de futbolistas, al Hilton. Mándale saludos. Porque parece que se te olvidó. No, eres de memoria frágil. Te encanta señalar. Pero te olvidas que otro dedo te señala a ti. Y yo sé, yo sé que con todo lo que estoy diciendo ahorita, me van a decir después, no, te rebajaste al mismo nivel. Sí, sorry. La verdad, sorry, mil disculpas. No hubiese querido hacer esto. Pero yo no te voy a permitir a ti que pongas en tela de duda mi vida cuando tu vida ha estado peor. Porque de última, de última, digamos, digamos, que no es así, pero que yo me conseguí el trabajo porque estuve con alguien o no sé qué. Y estuve todos los años, 16 años ininterrumpidos en televisión porque conseguía los favores de otra forma. De última habrá sido por un trabajo, pero tú la dabas gratis, pues. ¿Qué me vienes tú a mí a decir? Y lo peor de todo es que ni siquiera te aceptaban como titular. Te tenían ahí de refuerzo, sentada en la banca. ¡Guau! También, Nicola, bonita. ¡Ay, Dios mío! No, yo quiero una copa de vino. Verónica. Como dice Reynaldo, a coger palco, señores, porque eso está buenísimo. Bueno, voy a referirme al video que acabé de ver, donde Mayra Jaime le dice a John Mayra Ganchoso que se arrodille para simular lo que supuestamente hacía la bomba. Mayra, te lo juro que te me caíste totalmente. Hay muchos, muchas formas de discutir y dejar callada a las otras personas. No solo irte como que a lo más básico, hubieses parado ahí, hubieses parado con la pelea. Y si tú sabes que tienes tu mente sana y que no has hecho lo que la otra persona te dice en las redes sociales, termina la pelea. Ya le dijiste lo que tenías que decir en su momento, la bomba tuvo que decirte lo que te dijo en su momento porque ambas tuvieron la culpa. Ambas se tiraron, no precisamente flores, sino que se tiraron unos argumentos bien fuertes. Donde la bomba no te dejó como que bien parada y obviamente para muchas personas van a decir lo mismo, que tú tampoco te dejaste bien parada a Adriana. Adriana en sus redes sociales dijo que le muestres pruebas, que ella los quiere ver. La verdad que no sé ni cómo decirte esto, pero yo he tenido problemas y he dicho las cosas tajantes, precisas y concisas. Pero acá se fueron como que más allá al, por lo menos yo no muestro fotos donde me cogen el Q. Cuando ustedes han escuchado a Verónica Saltos, que es una, que es una frentera ante todos, no tiene pelo en la lengua y decir, sí, pero no te cogen el tal, por cual, sí, pero es que tú te pareces a tal. O sea, yo creo que hay que tener modales y modales para pelear y ganar la batalla a esta pelea. Siempre tienes que ser contundente, precisa y concisa en todo lo que vas a decir. En el momento que ella te hizo esto, no hubieses salido en tus redes sociales a refutar sobre este tema. Te hubieses quedado callada, ¿sabes por qué? Porque si te quedas callada ganas la batalla tú como tal. Por último, quedaba como loca ella, pero le respondiste. Bueno, realmente aquí yo me quedé con el ojo así, porque jamás, jamás esperé ver tanta, sacar tantos cueros al sol, tantas supuestas verdades, tan íntimas, tan fuertes, tan candentes, tan graficadas. De decir que se arrodillaban, por ahí me acuerdo que una frase que decía, sí, se arrodillaban y lo que pasa es que no se acuerda porque tiene la cara embarrada y no precisamente de maquillaje. O sea, ese tipo de expresiones, ¿no? Y decirle que todos saben que ibas al segundo piso. Bueno, les digo algo, algo que yo por lo que estoy viendo esto es que la gente va a pensar que toda la gente, que todas las chicas que entraron a la televisión habrían que tener que pasar por todo este test y maneje de rodillas, de frente, de espalda, que era la segundosa sentada en la banca, de la que te llaman y suben para poder ascender y estar en televisión. Bueno, en algunos casos sí, en algunos casos sí, en otros no, pero en todos casos les digo algo. Bueno, una acción genera una reacción. Yo no puedo culpar ni a la una ni a la otra, porque si la una le habla, la otra no se quiere quedar callada, reacciona. Y ahí es que se han desbandado. El público se ha quedado con el ojo así, repito, sentado, comiendo candil y cola y con la boca de este porte. En todo caso, chicas, mesura, porque realmente independientemente de que se tengan pica, quien tenga la razón, son dos damas, son dos mujeres. Y están dándome la razón una vez más a mí que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Sí, porque entre mujeres sacan los cuerdos del sol y se tratan de esa manera. En todo caso, pues, ya la polémica se sirvió, los insultos se sirvieron. Simplemente es el público quien va a decidir quién tiene la razón, quién no, a quién le creemos y quién ganó. Ángel. Bueno, pues con respecto a Adriana Sánchez, yo siempre lo he manifestado. Y ojo que no estoy parcializada porque en su momento le hemos dado duro también a la bomba. Cuando ha cometido sus errores, se le ha tenido que decir la verdad. Aquí siempre la verdad. En todo caso, lo que puedo ver de parte de la bomba es una mujer que ya estaba cansada y harta de que alguien se le quiera columpiar. Si la gente no recuerda, le voy a refrescar la memoria, Mayra Jaime es la mejor amiga de María Fernanda Pérez. Entonces, esta señora cínicamente le escribe, hola guapa, ¿cómo estás? Desde el año 2020, 2021, sabiendo que ella no la quiere ver pero ni en pintura. A nadie te rodee el círculo de María Fernanda Pérez por lo que pasó hace muchos años. Entonces, ella también va de atrevida a buscarle pleito a la otra. Y simplemente lo que pasó fue que la bomba dijo su punto de vista en redes sociales de con quién quería trabajar en la farándula en caso de que algún día regresara a Ecuador. Y la que se atacó, la que lo tomó a personal, fue la otra persona. Y fue ella la que respondió de una forma tan vulgar, única como siempre. Siempre lo ha hecho. Cuando ella habló de Connie Garcés, lo hizo de una forma despectiva, sin Connie haberle hecho nada. Cuando Mayency Rivera se la confrontó, ahí no le respondió. ¿Por qué no le respondió a Catherine Quinn? ¿Por qué no le respondió a Mayency Rivera? ¿Será que ella se agarra de sus patos? ¿Será que ella sí sabe con quién agarrarse? ¿A quién agarrar de su puerquito? Y ya es hora de que a alguien le pare el carro. Y bien por la bomba. Y le aplaudo de pie que haya respondido a la altura. Porque no utilizó palabras vulgares como C-U-L-O, lo que sí dijo la otra persona. Ni tuvo tampoco la necesidad de graficar lo que estaba diciendo con palabras bastante respetuosas. Y lo único que dijo la bomba, según lo que ella misma manifestó, es la verdad. Entonces, en el live de la bomba nunca vi que ella negó, que dijo, yo jamás hice esto. Lo que dijo fue, bueno, por último, si yo la daba, la daba por algo. Y tú, gratis. Y eso se ve, señores. Ustedes pueden ver dónde está en pleno 2024 cada una de estas personas. Adriana Sánchez la bomba, con sus altas y bajas, una mujer casada por todo lo legal. Haya tenido el pasado que haya tenido, viviendo en Estados Unidos, que se fue de este país con trabajo. Decidió irse. No es que ella tuvo la necesidad de salir del país. Ella se fue por amor, por su hombre, por su hogar. Y que en el camino, ¿quién no ha tenido tropiezos altos y bajos? Entonces, vemos la otra parte, dónde está, dónde trabaja, y pues la ética, la profesional, lo profesional que es. Ustedes en casa saben quién es quien. Bueno, y esto no es todo, no, pues esta guerra en redes sociales ha sido imparable. Y pues el toma y dame se ha mantenido. Y vamos a ver unos videos más donde Adriana Sánchez y Mayra Jaime se han dicho de todo a través de sus plataformas, ¿no? Una en su red personal y la otra a través de su canal digital. ¿Por qué no telecargaste a Santiago, a Calientitos? ¿Le diste de todo porque hizo público eso? Ah, la vi imposible. Porque como tú sí tienes tus artimañas, sabes hacerla. Quien la sabe hacer, por eso estás confiada. Porque la sabes hacer. Y porque tienes tus amiguitos y tus amiguitas de tu misma calaña que te las tapan. Y yo no perdí. ¿Ok? La perdonó. Se perdonaron mutuamente porque supuestamente también fue cachuda, lo hizo cachudo. Yo no sé cómo fue la vaina, la verdad no me interesa. Y ahí es, cuando yo llegué a esa edad, cuando yo llegué a esa edad de la menopausia, espero que no me coja duro, espero que no ande queriendo ser una brinquilla de 15 años nuevamente y ande que me quiera comer todo el mundo por la calle, que medio salga ahí a la calle y quiera que me coma cualquiera. No espero, espero de verdad, de verdad, de verdad no llegar a ser así. Se quedó muda. ¿Quién se quedó muda? Cuando tú le subiste. Cuando tú le subiste le quedó muda. Mira que a mí no me cae. Ella busca a quién cargársele. Así es. Mira que a mí no me cae bien Santiago. A mí no cae. Pero yo soy fan. Porque él te saca las verdades. Y después, y después, y después. Santiago no saca todas las verdades. Santiago no sal... Saludos pibes. Che, boludo, no digas eso. Una vez que le traes recuerdos a la otra. Y después anda llorando. Dice que nunca deje de ser. Habla del... Pasó en el segundo piso. La verdad es que no sé. Por eso digo. Creo que se está confundiendo con RTS. Porque en TC... Sí creo que estaba en el segundo piso. No sé nunca subir. Pero como ella se estaba acostumbrada a subir. A mí lloraron unos comentarios. No sé si sean verdad o no sean verdad. Porque, ojo. Yo sí estaba pasando la cuerda. Yo sí estaba saltando. Yo sí estaba compitiendo. Porque yo sí podía. No sé. Pues si tú puedes. Si puedes todavía. No sé qué puedas hacer y qué no. Con la boca puedes hacer mucho. Pero no sé si con las manos y con los pies al mismo tiempo. Puedas haber cruzado una aliana como yo. Sin embargo. Como te digo. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Solo estoy hablando. Como digo. Quien tiene pruebas. La saca pues. Así que. No. Ya me hicieron una pregunta. Me hicieron una pregunta. Pueden ir a ver. Miren. A mí me han hecho preguntas entrevistadores de verdad. La Cerecita que en paz descanse me hizo un cara a cara. Y yo respondí todo lo que tenía que responder. La Silvana Torres me hizo también un... Ay, no me acuerdo cómo se llama el segmento de ella. Pero también me hizo preguntas y también le respondí. Ahora. Yo me pregunto. Si a ti te hacen las preguntas. Tú las respondes. Yo no creo. Porque hasta donde yo sé, el directivo de RTS de arriba todavía sigue casado. Y cuando te ibas a meter en la oficina de rodillas, estaba casado. Si bien es cierto, ayer tuvieron que ver algo que lamentablemente no tendrían que haber visto. Pero cuando tienes los argumentos, cuando consideras que es necesario, hay que hacerse respetar. Y eso no está en duda. Y eso yo... Ya está hecho. Lo dicho, hecho está. Lo que no voy a hacer es continuar con algo que para mí es irrelevante. Que carece de sentido. Y que por sobre todas las cosas, carece de sustento. No se lo merecen ustedes. La gente que me sigue. No se lo merecen. Entonces, hable quien hable. Cuélguese quien se cuelgue. Quien quiera agarrar tajada. Ahí está. Yo ya dije lo que tenía que decir. No me estoy desdiciendo. No sé si es la palabra correcta. Pero no va a haber ping pong aquí más. Dije lo que tenía que decir. Se acabó. Punto. La vida sigue. Y esta es mi vida. Esto es lo lindo. Gracias de todo corazón por ese apoyo masivo que he recibido. Por sus mensajitos lindos. Por las personas que se han hecho presentes. De una u otra forma a lo largo de estos días. Gracias. Gracias de corazón. Muchas gracias. Pero ya. Stop. Bueno, voy a ser breve. Voy a dar un comentario súper corto. Yo sí creo que como mujeres entrar en estas peleas así, donde incluso se meten a terceras personas que no tienen absolutamente nada que ver con este medio, sí es un poco bochornoso. No, tratarse de esa manera, no, tratar de mancillar la una a la otra. Qué bueno que Adriana al final de partido haya decidido cerrar con esta guerra que no deja bien a ninguna. Ahora vamos a ver, querido productor, póngame la gráfica, no, ya que en esta situación también apareció otro personaje de la pantalla, que es Yulisa Jiménez, que en algún momento fue mencionada por Adriana Sánchez en un comentario en la página de una página de Farándula, ¿no? Y por ese mismo lado aparece Yulisa también mandando un contundente mensaje a Angilealo ahora, que también forma parte de esta polémica. Ok, Yulisa responde en defensa de la bomba en contra de Mayra Jaime diciendo, mientras tú, Mayra Jaime, te dedicas al bochinche, yo me dedico a entrenar y hacer cosas productivas. Entrenar también ayuda a superar los trastornos mentales. Le dijo enferma, hace bien, te lo recomiendo si estás padeciendo de aquello. Es comprobado científicamente, emoji, besito con corazón. Y en la siguiente foto, no me busquen la lengua que yo estoy tranquila, carita sonriente. Aquí fortalecemos, aquí fortaleciéndome, para que digas con orgullo, mientras más hablan de mí, a mis espaldas más me crece la nalga lo que a ti te hace falta. Eso es todo. ¿Eso dice? Sí, ahí está. Bueno, ahí la vemos a Yulisa. Entrenando, ¿no? Sabes que yo, como lo dije tras cámaras, yo no vi necesario a que ella responda a este tema, porque, o sea, sí, es verdad, la bomba la menciona, pero la mencionó. O sea, nadie está peleando con ella para que ella diga, bueno, mientras tú estés en chisme o bochinches, yo estoy entrenando. Nadie quiere saber qué es lo que estás haciendo tú. Ya, pues se la tiene jurada. Porque solamente, sí, pero se la tiene jurada, que eso se lo tuvo que haber dicho hace muchos años, cuando ellas estaban en el mismo real. Eso te agarraba a leer. Pero siempre, pero siempre eran, siempre se tiraban puntas, siempre eran las peleas, pero jamás Yulisa salió a decir, sí, es verdad, yo me peleé con Mayra Jaime, por esto lo halló acá, jamás lo hizo. Entonces, como que sí, hay una tela de duda con el tema, pero bueno, allá entre las dos. Bueno, definitivamente, yo insisto que esto es algo que hasta ahora no lo hemos visto en redes, con esto ya creo que lo he visto todo, pero en todo caso, repito, qué triste ver a dos mujeres que se pelean entre mujeres y demostrando una vez más. Sí, no, 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 definitivamente, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿Qué les pasa? Cósanse en la boca, ya pónganse a cocinar, a lavar, a planchar, tiende al marido, sale tu programa, vende tus productos, pero no se pongan a estar sacando esas cosas que la verdad que son entretenidas por el público, que nos llena de mormo y de curiosidad el saber de qué estaba embarrada la cara, que no era maquillaje y qué es lo que hacían arrodilladas junto con esa señora feísima. Entonces, uno así se pone a alucubrar cualquier pensamiento, ¿no? Y hasta se emociona viendo ese tipo de historias. ¿Usted se imagina? Sí, se emociona viendo ese tipo de historias. Pero, por favor, créanme con dos mujeres hermosas, guapas, que no se las ve bien hablando así, ¿no? Yo creo que, como dicen, caíta, se ve más bonita. En todo caso, si tienen un coraje, háganse por interno, gratíquense por interno. Y si alguien agrede, para Pilar, hay dos. Si alguien te agrede, mejor quédate callada y que ese daño, esa maldad quede en esa persona que empezó y tú no lo escondes. Es mi consejo que yo doy ya a un hombre de 50 años a estas alturas para evitar ese tipo de bochornos, porque esto queda en el Internet. Imagínense cuando sus hijos vayan a ver estas cosas. ¿Qué pueden pensar? Y eso que falta justamente la parte donde Mayra se metió con el hijo de la bomba, ojo, donde le dijo que sí, el papá del niño, que no sé qué tenía que ver el pobre niño y el señor, que no están en pantalla. Pero, bueno, ya sabemos ella que su manera de defenderse es con monotones de ahogada. En todo caso, me parece cínico de parte de Mayra Jaime que le diga vieja a la bomba cuando físicamente se ve mucho más joven que ella. La bomba acaba de cumplir 39 años y está bien paradita, bien puestita, linda, guapa y jovencita. Y con un hijo mayor, ¿no? Y acá la señora Mayra Jaime, pues ya ustedes todos la han visto, parece que le ha caído el karma, no lo sé. O tal vez tiene malbajo, ¿cómo se dice así? ¿No? Malbajo cuando... En todo caso, hay que ser bastante cínica para no verse en el espejo cuando quieres criticar a una persona que se encuentra mucho mejor físicamente que tú. Y esto no es personal, pero sí me choca y me molesta muchísimo que ella quiera agarrarse de la bomba de Adriana Sánchez para que la sigan teniendo ahí sentaditas, porque ya hemos visto desfilar al resto de las personas que estaban allí y ya no están en pantalla, ¿no? Por sus comentarios fuertes, denigrantes, parece que el productor ya se le ha iluminado la cabeza y ha dicho como que mucho, muy cargado. La última que queda, la última rueda de ese coche es Mayra Jaime y esperemos que todo esto que está haciendo, todo lo que está haciendo, porque está, ojo, que también salpicó, ella dio nombres y apellidos de unos abogados, exproductores, directivos de canal, nombre y apellido, y dijo que habían desfilado por Adriana Sánchez. Entonces, ella no solamente está remetiendo en contra de Adriana, se metió con el hijo de Adriana, con el papá del hijo de Adriana y con todos estos ejecutivos que hasta la fecha no saben por qué están en la boca de esta mujer. ¡Qué horror! Bueno, es momento de recordarles nuestra paila, que la tendremos más adelante y vamos a continuar con Toño Abril, que luego de todo lo que ha pasado respecto a su litigio, pues él habló y le dio con todo a la prensa de espectáculo. Eso lo tendremos más adelante, pero ahora vamos a darle paso a quienes hacen posible calientitos. ¡Añi! Así es, ¿qué tenemos en pantalla? Bienvenidos a todos nuestros oficiantes, aquí sí te van a ver. Por supuesto, restaurante Padón de Bar, ahí podrás disfrutar, mi querido migrante ecuatoriano, quieres disfrutar de la sazón criolla ecuatoriana, no te preocupes, que en Padón de Bar vas a poder disfrutar de bollos, cazuelas, ceviches, encebollado, bolón, todo lo que tú quieras. Puedes ir con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, festejar cumpleaños, a ver los partidos de la Copa América y a disfrutar. Abrimos todos los días a partir de las 9 de la mañana y también tenemos cócteles, margarita y el delicioso canelazo que te va a transportar hasta nuestra sierra ecuatoriana. Ya lo sabes, ve a disfrutar de estos deliciosos platos que tienen una textura bastante suave y deliciosa. Comida auténtica ecuatoriana, así es. Padón de restaurante Bar, aquí encontrarás cazuela mixta de pescado y camarón, pescado fresco y camarones jugosos, cocidos a la perfección en una deliciosa combinación. Después, prueba nuestro bollo de pescado verde con maní. El sabor del pescado envuelto en una masa de plátano verde y maní, cocidos lentamente hasta obtener una textura suave y sabrosa. Cada bocado te llevará al corazón de la costa ecuatoriana. No puedes perderte el encebollado de pescado, una sopa reconfortante y llena de sabor. Pescado tierno, yuca y una base de cebolla que te hará sentir como en casa con cada cucharada. No podía faltarnos el bolón con bistec mixto de chicharrón y queso. Es la opción perfecta. Una combinación de plátano verde crujiente con chicharrón y queso derretido. Además, acompaña tu comida con un refrescante cóctel de margarita de maracuyá. La mezcla perfecta de tequila, maracuyá y un toque de limón que te transportará a una tarde soleada en la playa sin moverte de tu asiento. Y para finalizar, disfruta de un tradicional canelazo. Una bebida caliente y aromática hecha a consumir canela y limón. Perfecta para cerrar tu experiencia culinaria con un toque cálido y dulce. ¿A dónde? Un restaurante ecuatoriano donde encontrarás variedad de platos de la costa y la sierra. Estamos ubicados en la 9611 Northern Boulevard, aquí en Queens. A mí me hizo un cambio de implante de mamá y un poquito de levantamiento de bus. Me encantó todo el procedimiento desde el inicio de la operación hasta el final. No me ha pasado por este procedimiento. Sabemos que salió de edad, tomo, no tenía ni dolor. No, absolutamente nada. Primero porque yo soy madre. Tengo dos niños y bueno, que se salen con él. Los niños siempre se cambia el cuerpo. Tuve confianza desde el primer momento que tuve aquí, hasta el final y hasta hoy. Me gusta mucho la confianza, la atención y los resultados. Y si deseas la gente más bella que nunca debes acudir a Keter Clinic, aprovecha esta única oportunidad. Si escribes ahora mismo al 0993111346 y recibirás excelentes promociones y descuentos en la abdomenplastía que tanto deseas. Solo en Keter Clinic obtendrás resultados naturales y de primera calidad. Nuestro equipo médico de primera categoría te acompañará antes, durante y después de tu cirugía favorita. En Keter Clinic contamos con los mejores especialistas listos para hacer realidad tu cirugía de ensueño. Desde la consulta inicial, nuestra asesoría personalizada te hará sentir segura y confiada. Confía en los mejores, confía en Keter Clinic. Con su asesoría personalizada, te sentirás segura y confiada desde el primer momento. Y recuerda que solo en Keter Clinic existen resultados naturales. Señores, 28 días, sí, 28 días faltan para vivir el concierto más esperado. El Romantic Style, la mejor época del reggae romántico. 11 artistas en un solo escenario. Mr. Ben, Nigga, Big Darío, Rookie, El Aspirante, Big Boy, Josenic, entre muchos más. Así que no te lo puedes perder. 13 de julio, ¿dónde comprar tus boletos? En Marcelo Tattoo, en el Mall del Sur, Plaza Tía La Joya. Puedes comprar en el Mall del Río y en www.tickets.com.es. A tu vida y a tu corazón. ¿Quién quiere ganar entradas para ir al concierto de estos 11 artistas en un mismo escenario? Big Boy, Flex, El Rocky, Eddie Macano, Aspirante, Bandido, Mr. Sam, Mr. Benzo. Bueno, muchísimos más. Josenic, también va a estar Big Darío, el 13 de julio en el Volter Paladines Polo. Ya puedes comprar tus boletos en Ticket Show, en Marcelo Tattoo y Mall del Norte, Guayaquil y Plaza Tía. Empezó el canje de boletos. Si tú compraste el boleto que tenía otra fecha, yo te invito a que lo vayas a canjear ahora mismo a Mall del Río, a Ticket Ecuador, en el edificio City Office, piso 3, oficina 31. Los esperamos, ya sabes. Macano te espera en su concierto. Y así es. Súbale, súbale, Lunita. A ti te duele, yo lo sé. Tranquila que te voy a regalar una pomadita para que cuando nos veas no se te vayan las lágrimas. Porque nosotros somos el programa número uno de las redes sociales, como lo escuchas. Nosotros tenemos muchísimo alcance, muchísimos seguidores. Y por supuesto que esta es la oportunidad para que tú pautes con nosotros. Somos la primera fuerza del Ecuador y el papá de la farándula, Santiago Castro. Bueno, ahí está, un millón en un solo mes. Nosotros estamos imbatibles, señores. Solamente las estadísticas de abril te arrollan contundentes como siempre. Y por supuesto, líderes en contenido y sintonía. Aquí no solo te vamos a dar 20 minutos como te lo da por allá pellejo de bruja. Ahí te va el mensaje, te lo manda tu patrón. Seguimos, tenemos cuentas de Instagram. Así es, las cuentas originales desde 5.000 seguidores hasta 100.000 seguidores. Puedes contactarnos al 0978733563. Puedes conseguir estas cuentas si tú eres influencer, estás empezando. ¿Quieres comprar o vender algo a través de las redes sociales? Tienes que tener credibilidad, por supuesto, ya con una cuenta como esta. Originales y seguras, ya lo sabes. Llama a Santiago Castro y compra estas cuentas también. Y rápidamente, la paila que estábamos anunciando, pues sí. Toño Abril, después de toda esta polémica, rompe el silencio. Y habla desde su lujubicación, que no está en el país, sobre su litigio. Veamos. Y todo el Ecuador sabe muy bien que soy inocente. Eso está más que claro. No hay para qué aclararlo. No tenía por qué yo salir dando una nota, diciendo algo, ni absolutamente nada. Porque eso está muy claro. Ya. Muchos se preguntan, ¿y por qué sigue el caso? Porque tanto es un caso que hay que cogerlo con pinzas, mi gente. Y hay que ser muy inteligente hasta para saber pronunciarse en estos casos. ¿Por qué, Toño? Porque aquí está metida mafia de la corrupción del mismo caso Purga. Jueces, abogados y todo que estuvieron en el caso Purga. Que no voy a decir nombres. ¿Por qué? Porque obviamente se teme. Uno como persona teme por su integridad y qué es lo que le pueda pasar. Mucha gente que se quiso aprovechar de mi caso. Pero yo no voy a dar un centavo a nadie porque yo tengo mi derecho. Ya. Y todavía sigo creyendo en la justicia de Ecuador. Mi gente querida. Vuelvo y repito. Yo puedo entrar y salir del país cuantas veces me pegue la regalada gana. Ya. Porque soy una persona inocente. Cógeme el paquete. No tengas miedo. Este es la oportunidad también para que tengas más de un millón doscientas mil vistas mensuales. Aseguradas. Solamente con calentinos. En Facebook más de medio millón. En YouTube más de cuatrocientos mil. Y en Instagram también más de cuatrocientos mil. Somos la primera fuerza informativa del país. Inocente o culpable. Bueno, existe un proceso legal que es en la última instancia casación. Donde se va a determinar en la siguiente audiencia o cuando la ley dictamine. Si se continúa con ese veredicto que se dio de 29 años de prisión. Eso es lo que se está debatiendo en este momento. Hablando legalmente sin poner más ni menos. Y él, obviamente, ha hablado a través de sus redes sociales, en TikTok e Instagram, para quienes lo han tratado esta situación de sin conocimiento y lo han juzgado como tal. La única que tiene la palabra al final es la justicia ecuatoriana en un proceso que todavía no se ve luz. Verónica. Bueno, esto para que él ponga mucha cabeza. Si en este caso llega a ser inocente, le meta mucha cabeza y aprenda a ser un verdadero varoncito. Yo lo digo por algo. Algo que yo... Es que no me va a meter en problemas, no me va a quedar callada. Pero lo que él hizo o lo están culpando... Yo estoy en una reunión donde casi le hace lo mismo a una amiga. Estaba Chicho Trujillo, estaba mucha persona en el medio. Incluso yo le dije a él, Dios no permita algún día por tus porquerías caigas preso. Entonces, esperemos que si él dice que es inocente, que es inocente. Si sale culpable, Dios sabrá por qué le pone los cargos a cada una de las personas. Lo que yo siempre he dicho, nunca nosotros como seres humanos nos vamos sin facturar en esta tierra. Y si es real lo que dicen los abogados, él tendrá que pagar su culpa. El tema realmente es delicado. Estamos hablando ya de la última instancia que es la casación. Él fue sentenciado a 29 años, 4 meses. Fue sentenciado, pues ya da culpable según las pruebas y todo lo que en su momento se dio. Luego, pues él pidió una apelación y de esa apelación, dos de los tres jueces le dieron la libertad. Dos de tres. Le permitieron salir a los ocho meses de estar detenido. Sin embargo, pues ahora está jugándose nuevamente esta decisión última, ¿no? Y tratar de demostrar, según la defensa de Xiomara, pues de que se demuestre que realmente habría sido culpable. Pero quien tiene la última palabra en la ley son los jueces. Él ya tuvo una primera audiencia a la cual se excusó, recordemos que la abogada de él se enfermó justo el mismo día. Justo el mismo día. Y luego, pues ahora él no está en el país, razón por la cual pues no fue la tal audiencia. Me imagino que habrán ido los abogados. Fue telemática. O sea, fue telemática, exactamente. Él estaba lejos y era acá. Y en todo caso, me imagino que debe haber otra instancia más en la cual se vaya a decidir si es culpable o inocente. En eso, pues, nosotros podemos tener cada uno de nosotros una, una nuestra verdad. Nosotros podemos pensar si es culpable o inocente. Pero será la ley quien nos use. Y mientras tanto, nosotros podemos estar simplemente en la mitad esperando a ver qué es la resolución oficial. Bueno, pues yo creo que debería ser obligatorio que la persona incriminada estuviera presente justamente en la última audiencia. Así que a todos los asambleístas a trabajar en esos fallos, en esos vacíos que existen en la ley. Porque de no estar presente, pasa lo de Toño, que está en Estados Unidos, a pesar de que dijiste en tu en vivo que la frándula es una porquería y que mentimos. No hemos mentido. Lo que pasa es que te molesta que te saquen la verdad. Porque tú quieres engañar al público, decirle, estoy en Guayaquil, tiene una historia. Cuando ya estás en Queens disfrutando en una discoteca, chupando y bailando. Y acá subes una historia diciendo que estás en el The Point, que vas a ir a trotar a Samanis. Por favor, no nos quieras ver la cara de tontos. Si tú dices que eres inocente, ¿qué haces en Estados Unidos? ¿Por qué no estás aquí guardando la cara en esas audiencias? Porque tú te fuiste y hay un papel que lo respalda. Las personas, cuando hablamos, sobre todo los profesionales, tantos hackers que lo han hablado y yo, hemos tenido un respaldo. No hemos dicho las cosas de loco. El que aquí le quiere ver la cara de cojuda a la gente, eres tú. Y tú, con ese discursito barato de todas las personas que son culpables en el medio, cuando tienen cola que le pisen, dicen, esto de la parándula es una basura, es una basura. ¿Basura? Es quien no enfrenta sus cosas. Esperemos que haga justicia a la ley. Y si no, Dios no olvida. Bueno, como había indicado, pues, ahí al final del partido, la justicia determinará si se continúa con la sentencia que se dio en su momento o si él es declarado inocente sobre este polémico caso. Ahora es momento de darle paso a Ciencia en Desarrollo. 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 Ciencia en Desarrollo.